Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Sherlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Sherlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Sherlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Número 461 a 470 Heart Corazón A beautiful heart Un corazón hermoso A beautiful heart Corazón Heart Drug Drug Droga A beneficial drug Una droga beneficiosa A beneficial drug Droga Drug Show Espectáculo What a great show! Qué grandioso espectáculo! Qué grandioso espectáculo! Es difícil para mí. What a great show! Espectáculo Show Leader Leader Our first leader Nuestro primer líder Our first leader Líder Light Luz Turn off the light, please Apaga la luz, por favor Turn off the light, please Luz Light Voice Voz My voice is strong Mi voz es fuerte My voice is strong Voz Voice Wife Esposa His wife works in the bank Su esposa trabaja en el banco His wife works in the bank Esposa Wife Whole Todo Todo Save the whole planet Cuida todo el planeta Save the whole planet Todo Whole Poliz 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 Polizia My wife is a police officer Mi esposa es oficial de policía My wife is a police officer Polizia Poliz Poliz And number 470 Mind Mente Open your mind to learn well Abre tu mente para aprender bien Open your mind to learn well Mente Mind Un You I I Gracias por ver el video.